Y claro, y así comenzamos ¡Upa! ¡Upa! ¡Eso es eso! Está bailando gente bonita ¡Qué saborcito, saborcito! ¡Ritmo, ritmo! ¡Qué sabor, qué sabor! Escúchalo, Ernesto ¡Ahí está! ¡Lo que te gusta! ¡Upa! ¡Vaya para el buen amigazo! Juan Domingo Zapopan, Jalisco Escúchenlo, pariente Para toda mi gente bonita De las tres huastecas ¡Escuchen esto! Escúchalo, Alex Allá en el Distrito Federal ¡Y ahí están! ¡Ya están los saludos! ¡Qué sabor, qué sabor! Allá para el amigazo Julián Allá para el moche Escúchalo, pariente ¡Venando, venando en esta noche! ¡Sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, saborcito! ¡Claro, claro! ¡Y cómo no! ¡Escuches del bueno! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Escucho, $1,000! Con todos mis gente bonita ¡Por punta de Reyes, Hidalgo! Allá por San Felipe, Horizontán, Hidalgo Ahí les vamos Por supuesto, allá para los primos Allá en Monterrey Escúchelo Ánimo Betío, Montagüites Échale Pablito Échale Primo, me suena bonito Allá para Julián Ándale pues, quedó bonito Allá para Julián Ándale pues, quedó bonito